Los agentes de Mulberry tienen una nueva misión. La misión será inventar una canción de audio oficial. Eso es correcto, agente Pinky. ¡Una, dos, tres! Los agentes de Mulberry siempre sabrán que si, amigo, tienes un gran sol rescate. Agente Pinky al rescate. Nuevos episodios. Próximo lunes, 4 de la tarde, en Discovery Key. ¡Gracias!